En la ciudad de Tampa tenemos desde ahora y hasta el 21 de agosto hay un campamento infantil sobre ciencia. Esto va a ser en el 4801 East Fall Avenue aquí en Tampa. Y para mayor información pueden marcar el 813-987-6000. También tenemos este próximo 15 de agosto el Festival del Ron en el Círculo Cubano de Tampa. No se lo pueda perder. De 12 del mediodía hasta las 11 de la noche. Y hasta septiembre 29, todos los martes, tenemos una feria de empleos en el 1111 Northwest Shore Boulevard. La información la puede recibir directamente en el 813-449-4800. Nos vamos para Orlando, donde este 6 de agosto se va a realizar un desfile de moda para seniors, o sea, para personas de la tercera edad. Esto es en Río Pinar Healthcare Center, 7950 Lake Underhill Road en la ciudad de Orlando. Y agosto 15 tenemos que hay un festival de niños en Plaza del Sol a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el 3831 West Wine Street en la suite 60. Y también el 16 de agosto exámenes físicos gratis para el regreso a la escuela. Esto es en el Wynham Orlando International Hotel en el 8001 International Drive. Información en el 407-844-1933. Y también, claro, vamos a recordar lo que dijimos al principio del programa, que hay una feria de empleos para Mangos Café, creo que va a abrir allá. Sí, sí, sí. En International... Cantidad de empleos. Exactamente, en el mismo hotel Wynham, en el 8001 de Underhill Drive, creo que es. Correcto, y también tenemos, amigos, que el día, a partir de ahora, pues Amazon, que son las tiendas que están aquí hacia los lados de Riverview, pues estarán ofreciendo más de 2.000 nuevos empleos. Así que si usted está en esta área, una buena recomendación es que se acerque a Amazon y llene su aplicación, más de 2.000 empleos nuevos para el condado de Gilboro. Así es, así que aprovecha que hay muchas oportunidades para, bueno, para buscar empleo, para buscar diferentes futuros y opciones. Así es, así es, así es, así es.